Nacional España. Vivía bajo un puente y no tenía recursos, pero Cáritas cambió su vida. Juan Minguez vivía en las calles de la ciudad de Córdoba, hasta que Cáritas le ofreció acudir a una residencia para personas mayores en exclusión social. Ahora la considera su casa y asegura que querría morir allí cuando sea viejo. Aunque Juan tiene familia e hijos, asegura que se encontraba en una situación de indigencia de la que era prácticamente imposible que pudiera salir. Sin embargo, todo cambió el día en que su amigo Fernando, encargado de atención nocturna de Cáritas, le ofreció ir a una casa de acogida. Así, llegó al hogar Residencia San Pablo que gestiona Cáritas en Córdoba, donde viven 35 personas mayores de 60 años en situación de exclusión social. Además, desde Cáritas Córdoba le han ayudado a dejar el alcohol, un factor que ha hecho que mejore la convivencia entre los residentes. Nos llevamos muy bien. Allí todos son mis amigos. Antes no, porque bebía un poquito. Pero ahora me han ayudado a quitarme y estoy encantado de la vida. Todos me quieren y tengo un compañero de habitación muy bueno que se llama Paco, asegura el anciano. Juan, que ahora tiene 70 años, considera el hogar Residencia San Pablo de Cáritas como su casa y asegura que querría morir allí cuando sea viejo porque, según afirma, su vida sin Cáritas sería estar por ahí tirado, debajo de un puente. Finalmente, Juan afirmó, animo a quien necesite ayuda que acuda a Cáritas. AYNJED 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 Gracias.